Y vamos a cambiar de género para sumergirnos en el mundo del Romantic Style con Richie Dari, cantautor panameño nacido en 1989, quien hereda la voz y el talento del canto de su mamá. A los 12 años compone su primera canción llamada Tú en género reggae, pero hasta los 19 años logra su primera canción profesional. Luego de una pausa en su carrera por motivos de estudio, regresa a la escena musical con géneros como Rap, Dancehall, Romantic Style. Dándose a conocer con el tema Fuiste Mi Luz. Actualmente se encuentra trabajando de la mano del sello discográfico Uni Music Production, con el cual estrenó el tema Como Extraño Tus Besos, el cual ha tenido buena aceptación en México, Guatemala, Centro y Suramérica. Yo soy Nathalie Villamizar y esto es Cultura en Línea. Yo soy Nathalie Villamizar y esto es inactivo o para Z custodio de la�� sizes 最近 de su Subtitulado por заяв resourceот Gracias por ver el video.